Vamos a ver con qué voy yo. Hablando de Starfield. Hombre, qué casualidad. No, no, pero te va a hacer gracia que realmente no voy a hablar de Starfield. O sea, sí tiene que ver porque lo he visto en un artículo de Starfield. ¿Vale? He leído el titular y me he cabreado. Me he enfadado. ¿En qué orden hay que ver Piratas del Caribe? También me enfadaría, ¿no? Pero de estos títulos que dices ¿A quién le va a interesar leer esto? O sea, quiero decir es obvio lo que me estás diciendo en el título. O sea, me he cabreado en plan ¿De verdad tenéis que llegar a este punto? Para que... Además, es un titular que yo creo que está hecho para los que son muy asiduos a la guerra de consolas los que participan en toda esta pugna estúpida los que son partidarios de Xbox cliquen ahí como condenados. ¿Vale? El titular es este. Starfield es un éxito para Microsoft dado que la mayoría de jugadores están en Windows y Xbox. ¿Perdón? Espera. A ver... Que sea a lo que se refiere porque el juego también está en Steam ¿Vale? Vale. Ok. Steam está a 70 euros en Game Pass está a cero pero... Vale. Ok. Pero además es que dice Windows. ¿Sabes? Windows. ¿Qué? Steam también está en Windows. O sea, te quiero decir... A ver, ¿qué está pasando aquí? Es que es el único sitio donde está. O sea... Starfield es un éxito porque la mayoría de jugadores están en Windows y Xbox. Todos los jugadores están en Windows y Xbox. Todos, no la mayoría. Bueno, vale. Habrá jugadores por supuesto de Apple que tendrán un Mac y tendrán Steam o lo que sea o Game Pass y lo tendrán allí. Vale. Pero... ¿Qué serán? ¿Un 10%? ¿Un 5%? ¿Un 4%? Es que no sé. Me parece... Te lo juro. Me he pegado un cabreo. He dicho... Pero ¿cómo sois tan...? Pero... ¿Alguien va a leer este titular y va a decir ¡Jo! ¡Qué excitado! Starfield 2. ¡Qué movida! Ha sido un exitazo porque está teniendo una barbaridad de jugadores recurrentes. Eso sí que es una noticia pues interesante. Saber que Starfield pues está batiendo récords a nivel de jugadores simultáneos que lo está haciendo y está siendo un exitazo brutal a nivel de jugadores. Hasta muchos actores se han posicionado han dicho ¡Wow! Estamos jugando ahí a Starfield a fuego y tal. Un éxito rotundo. Pero coño este artículo ¿a dónde va? Es como si dice God of War Ragnarok es un éxito porque todos lo están jugando en PS5. Pues en el único sitio donde se puede jugar ¡Lumbreras! No sé. No, no. Literalmente. Me ha parecido de verdad. Esta era la noticia. Simplemente me quería quejar un poco de que el periodismo cada vez es menos periodismo. Pero bueno. Yo cada vez leo más titulares de este tipo. Y no solo en el mundo videojuego o en el mundo deporte que es algo muy muy típico con el tema de los fichajes. el último movimiento de Florentino Pérez que no te vas a creer. Mbappé se va a Arabia y a cambio llega el jugador más inesperado. Y es como primero ¿esto es un titular? ¿Eso sea tan largo? Eso lo primero. Lo segundo no os lo estáis creyendo ni vosotros. Tercero está mal redactado porque hay comas puntos y coma dos puntos fuera de lugar a casco porro o faltan ¿por qué? Porque convierten la frase en una especie de confusión gramatical que parece decir aquello que no está diciendo. Oh, no sé quién reacciona a la muerte de tal y dices ¿la muerte de quién? ¿Cómo? ¿Quién ha muerto? Y no, está mal redactado a propósito porque no. Pueden ser unos incultos también pero creo que es más una cosa voluntaria que busca la confusión del lector pero se refiere a qué es la muerte de alguien o que ha muerto otra persona y que reacciona y es porque falta un punto o una coma que realmente determine qué es lo que ha sucedido no que lo deje en el aire para que tú cliques es asqueroso. De hecho a este debate quería llegar he traído esta noticia un poco por esto por Starfield lo que pasa que lo he leído en un titular de Starfield y he dicho joder que por cierto están todas todos los medios de videojuegos hablando de Starfield que es normal que es lo que está en el punto de vista ahora mismo en boca de todos y está bien pero he llegado a este artículo y he dicho joder entiendo que estéis hablando de Starfield todo el día yo también lo haría hay que comer pero hombre de verdad tenéis que llegar a este punto porque yo creo que es para atraer un poco a la gente intento hacer un poco esa reflexión ¿qué gente clica en este artículo? ¿quién clica en este artículo? yo me imagino que quien quiere escuchar cosas muy buenas de Xbox aunque no tengan sentido ¿no? si yo escucho que yo soy más de Sony aunque no soy un Sonyer pero soy un poco más me gustan más sus juegos si yo leo un artículo de God of War Ragnarok es un exitazo porque la mayoría de jugadores están en PS5 hombre me cabreo igual digo ¿qué coño es este artículo? o sea ¿qué está pasando? ¿qué narices está pasando aquí? no sé fatal bueno no sé ¿tú crees Pablo que tú y yo estabas haciendo esto también un poco? no ¿verdad? ningún momento ningún momento yo ya lo pienso en plan no estaremos nosotros siendo también así ¿no? porque de verdad una cosa es poner un titular que sea resultón que sirva un poco de cebo y otra cosa es esto yo creo que hay límites y hay límites muy claros y este es un límites parece que estoy hablando de límites morales jurídicos legales a lo mejor no es el concepto tampoco estás matando a nadie pero no me parece tampoco honesto periodísticamente y hay cosas en redes sociales en youtube en internet en tiktok ya hay cosas que aunque no sean honestos o sea no sean deshonestas ¿vale? aún así por el hecho de llamar la atención de forma fácil y loca da un poquito de cosilla ¿verdad? ya es como tal pero ostras me da la sensación de que a veces en artículos periodísticos que coño yo como como ser humano siempre he tenido más respeto por esa gente que por el youtuber que me saca un vídeo hablando de del nuevo videojuego de Front Software ¿no? o sea yo veo un artículo periodístico y digo joe aquí detrás yo creo me imagino que hay alguien con una formación con un con un con una cierta nivel de de cultura que que no tienes por qué tener en internet y en youtube ¿no? que no significa que vayas a hacer mal contenido por no tener más o menos cultura pero entiendo que hay una formación detrás que te ha enseñado a a ciertos códigos ¿no? del periodismo y y de repente veo porque en youtube es verdad que durante un tiempo había miniaturas y títulos fraudulentos pero terminaron porque empezaron a ser como ilegales en youtube y te podían cerrar el vídeo si te denunciaban y tal pero pero esto lo estoy viendo ahora en artículos periodísticos y no en internet es como que ahora ellos se han convertido en lo peor es como no ellos ¿no? también es que yo no puedo decir tampoco pero lo sé de una persona que está dentro de un periódico no diré ni el periódico ni la persona pero es que me lo ha dicho me lo ha dicho directamente hace un tiempo es un periódico grande muy grande muy grande ¿vale? en España no hablo del New York Times dígase véase el mundo el país el 20 minutos que también es muy leído la vanguardia de este estilo apenas tienen ventas o han bajado mucho y las suscripciones son pauperrimas pauperrimas ya me imagino que también estarán un poco intentando sobrevivir también te digo yo leo cosas en periódicos yo hace tiempo que no leo sí algunos artículos puedo leer pero no como hace unos años y no es por culpa o sea es por culpa de los propios periódicos que yo apenas leo ya artículos entonces a mí no me parece raro o sea es que joder es que la gente no lee vale es verdad que mucha gente no lee es una pena o que la gente no tiene paciencia y prefiere quedarse con un titular pues es una pena porque eso puede ocasionar muchos problemas a nivel comunicativo de entendimiento de expresión confrontaciones posiblemente absurdas por no haber entendido todo el contexto de una noticia por no haberlo leído pero también hay otra verdad y es que hay artículos y hay periódicos que dan asco lo voy a decir así literalmente no tengo por qué ahora mencionar nombres y señalar pero hay periódicos enteros ya no solo artículos periódicos enteros que dan asco asco pero también también entiendo que no sabemos lo que hay detrás quiero entender que no sabemos la situación que viven a lo mejor están tan desesperados a nivel de que necesitan visitas que hacen lo que sea es posible no lo sabemos pero bueno es posible y también esto pasa mucho en el videojuego en artículos de videojuegos rollo que pones esto pasa un montón y me lo vas a confirmar seguramente lo has visto muchas veces buscas de internet cómo se consigue la llave antigua oxidada de Elden Ring ¿vale? sí entras en el artículo los cinco primeros párrafos Elden Ring es un juego de Miyazaki creado ¿pero esto qué es? pues si yo solo quiero que el artículo el título del artículo es cómo encontrar la llave antigua oxidada de Elden Ring el artículo son seis párrafos diciéndote qué es Elden Ring quién es Miyazaki y qué narices desayunó ayer y no quiero saber eso o sea lo explicó esto lo explicó Bite y Bite una vez en un video me acuerdo que lo vi no me acuerdo por qué era lo hacen por algo algo del SEO para que se les posicione más arriba me imagino que sí tiene algo que ver pero da asco pero da asco y además cuando te explican cómo hallar tengo un segundito un segundito sí perdón tenga la culpa quien la tenga no digo que la tenga el redactor que la tenga el periódico que la tenga Google por el SEO no lo sé sea quien tenga tenga quien tenga la culpa da asco ahora tú Pablo perdona sino simplemente añadir que encima cuando te explican cómo hallar la llave la llave antigua oxidada del Elden Ring exacto el objeto arma utensilio que sea hay veces que no está muy bien explicado que dices me voy a ir a un vídeo de YouTube porque lo voy a ver directamente porque no me he enterado muy bien a mí a veces me pasa YouTube es más honesto ahora hay cosas que sí tengo esa impresión con algunas cosas hay cosas que no encuentras en internet que dices en YouTube está fijo es que hay alguien hay algún señor de 43 años con familia e hijos que trabaja en el puerto marítimo abriendo el paso a los barcos que te ha hecho un vídeo de cómo sacar la memory card de la Play 1 y que el vídeo dura minuto y medio o sea no hay nada nada ni de de morralla esto tienes en YouTube por todas partes cómo conseguir ponerse en YouTube dónde está la llave oxidada de tal empieza el vídeo con el mapa abierto con un puntito hacia abajo hacia arriba para que veas más o menos dónde está y luego te hace el camino 30 segundos dura el vídeo qué es esto tío es que es más fácil ir a YouTube ya o sea me fío más de esa peña no sé es curioso es muy raro están cambiando las cosas a pasos agigantados bueno en fin